Miren, observen como está desnivelada la puerta Mucha gente piensa que es atribuible a las bisagras Pero les vamos a mostrar en el video como se endereza Partiendo de alinear el poste Bienvenidos a mi taller, el taller de Juan Yedra ¿Qué tal amigos? Bueno, en esta parte del video pueden observar como Rayo está marcando Todo lo que debe de subir la puerta para que quede perfectamente encuadrada Al parecer son 2 pulgadas y media, pero no salió en el audio del video Aquí el mundo está preparándose Está poniéndole una madera para que no se vaya a lastimar la lámina del marco de la portezuela Está poniendo el portopower de la parte inferior en donde cierra la portezuela Hacia el otro extremo en la parte superior en donde van las bisagras En el poste de la misma portezuela Aquí es en donde da la línea de la puerta Esta debe de quedar al parejo de esta El mismo paño Y aquí con el portopower Se está desplazando Para que ya se pueda compensar Que llegue a su lugar Y ya que quede nivelada todo Que quede destorcido Si llegaran a tener duda de cuál es el portopower Es este Le faltó unos palitos ¿Mmm? Le faltó unos palitos Que me gustan ya das Y ya está Y ya está Y ya está Tiene que abrir Aquí ahorita por lo pronto Ya lo abrió Raimundo Dos centímetros O dos centímetros y medio se falta un centímetro más para probar si ya se movió si ya se desplazó el poste para que ya cuadre la puerta aquí es en donde mide Raimundo el inicio antes de abrirlo y ya cuando comienza a jalar debe de desplazarse el pistón los dos centímetros o dos centímetros y medio que él quiere en un ratito lo bajamos y vemos como queda ya la puerta el marco de la puerta ya quedó perfectamente cuadrado prácticamente está terminado son ajustes menores a lo mejor un milímetro para que quede perfecto pero ya está en condiciones de poderse trabajar para la pintura esta sección de aquí no sufrió ningún daño con el galón que se dio probablemente aquí un poquito pero eso es todo y ahora sí ya puedo terminar todo el frente del sedán ¿qué les parece? bueno amigos si les gustó lo que vieron no olviden darle like y tampoco olviden suscribirse hasta luego